Sejam todos bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Estamos en San Pablo, Brasil Estoy filmando en la calle y dicen que es bastante peligroso de hacer esto por acá Especialmente por la zona en la que estoy, que es el centro Ahí ese cartel te dice que tengas cuidado con los pungas Igual, vamos, somos sudamericanos Y hoy vamos a ir a recorrer un supermercado Los precios de acá van a estar todos en reales y los voy a convertir a dólar Vamos a preguntarle a la gente cuál es la cotización ¿Vocé sabe cuál es la cotización del dólar? ¿A cotización del dólar? No, no sé Pau, buen día ¿Vocé motorista? Sí ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sabe cuál es la cotización del dólar? Ah, ya no sé no ¿Cara, ¿Vocé sabe cuál es la cotización del dólar con real? ¿El precio con real? Sí A gente tiene que ver, tiene que ver No Google Ele está a 4,85 reais Ah, está 1 dólar 4,85 Pero si ustedes tienen dinero, ¿Vocés guardan un dinero en reales o compran dólares para bajar? En reales En reales Ninguém compra dólares, no Sólo se puede viajar Ah, está Está ligado Tengo un cafecillo Famoso y por qué no tan bien ponderado, cafecillo brasileño Yo estaba culiando una bogotana 2 reales el café Muy barato Muy barato Y lo bueno es que acá por 2 reales podés pagar con la tarjeta de crédito sin ningún problema Hemos venido a un supermercado día Sí, acá en Brasil también tienen super día Muy conocido en la Argentina por ser uno de los que tiene los precios más baratos Y a mí me llamó la atención que haya super día en China Cuando estuve allá, no en Pekín, pero en Shanghai había supermercado día Así que tuve el placer de hacer las compras como sintiéndome un poco en la Argentina Así que vamos a ver qué onda los precios acá Me imagino que por ser un día van a ser precios así populares, no van a estar exagerados No es un supermercado de la alta sociedad, sino que es un supermercado de clase media Algo importante para aclarar es que el salario mínimo acá en San Pablo es de unos 1300 reales Serían unos 260 dólares aproximadamente Y lo que voy a hacer cuando termine el video es comparar un poco Cuántas cantidades de productos puede comprar un trabajador brasileño con un salario mínimo Y cuántas cantidades de productos puede comprar un trabajador argentino Que lo tengo del video hecho en mayo Puede variar un poco, sí, pero más o menos como para dar una referencia Voy a comparar algunos productos similares, a ver qué onda Uh, esto, esto es lo mejor que tiene Brasil La Pasoquinha de Ameidon Es como, vamos a decir, una jalvá, un mantecol brasileño Miren ustedes, acá Ricky Ford no fabrica chocolate, sino que hace café 16,99, los 500 gramos Y acá tenemos la Coca-Cola, bebida internacional Que está la común 11,99, la botella de 2,25, la grande Y tenemos acá lo más delicioso de este planeta Que es la Guaraná Está 3,29 la lata de 350 mililitros Espero encontrar una gran variedad de frutas, pero no hay tanto así Bueno, acá tenemos coco, que está 5,99 el kilo Acá hay mango por 6,99 La banana brasileña, que está ahí Banana prata, banana nanica La más barata está 3,99 el kilo Y acá la papa está 5,49 Y los huevos veo acá que están 18,90 Pero, porque bueno, no están en docenas, sino por 20 unidades Acá el aceite de girasol marca Suave, 18,79 la botellita de 900 mililitros Me parece caro el aceite A ver, espaguetis están de súper oferta 3,99, 3,79 si tenés fluida, pero no lo tengo O no sé si el de acá es válido o con el de allá habría que probar Está 3,99 este, que trae 500 gramitos Bueno, va a ser mi almuerzo, ¿eh? Este es uno de los productos más importantes en la canasta de consumo brasileña Que es la farinha de mandioca Y está este grande de 1 kilo, 13,69 Lo que no sé es cuánto rinde Y otra cosa importantísima El clásico de cada comida de este país El feijão de arroz Estas lentejas que acompañan al arroz Con una salsa deliciosa Está a 6,19 el kilo Canasta básica del Brasil Ahora vamos a ver cuánto está el arroz No lo veo por acá, tendría que estar juntos Qué boludo, estaba atrás el arroz Gigante, parece china esto Que te vendían estas bolsotas de arroz Pero bueno, vamos a ver el de kilo Como para tener referencia así de por menor 4,99 reales el kilo de arroz Marca día Y la farinha, la harina Está 5,59 el kilo Marca día Acá tenemos un queso importado de la Argentina Marca Nacon No la conozco Portamos un montón de quesos al mundo En Rusia Acá no me sorprende Pero lo que sí me sorprende es la marca Nacon ¿Será una marca de exportación de alguna otra? Bueno, es un queso muzarella Acá como que no hay otros quesos Solo el muzarella o alguno que otro así para sándwiches Pero como lo usan para la pizza Después no se comen Creo En la comida cotidiana el queso Y por ejemplo este de acá Está bien, es importado Está 19,90 los 300 gramos Y uno más local tipo este Es queso muzarella también Como digamos que el queso muzarella es caro Está 28,99 425 gramos ¿Por qué no los hacen de 500? No sé Después la leche por ejemplo No la venden refrigerada en este súper No sé, por ahí en otros sí Pero la venden así Larga vida Esta acá Marca día Que se llama Mimosa Ancía La Compañía Láctea de Día Brasil Está 4,69 el salle de litros Tenemos acá los vinos ¿Existe el vino brasileño? Vamos a buscarlo Acá veo vino de Portugal que está 54,99 Está bien, viene de Europa, qué sé yo A ver vino argentino que haya Finca Norte Vino tinto Lo iba a sacar pero por la duda no A ver si lo rompo y porque lo tengo que pagar Pero miren acá 18,99 acá La botella de 750 de vino argentino sanjuanino Uh, pero miren cómo se va para arriba el Malbec Este Malbec de trapiche Vino mendocino 46,89 Este de acá que es el más barato de todos Es vino brasileño De Río Grande do Sul Acá, Cerra Gaucha Se llama San Giuliano Está 15,99 la botella Hay vino brasileño ahí de Río Grande do Sul ¿Lo compramos y lo probamos? No, no me lo voy a tomar yo solo ¿Podría llevarlo de regalo? Sí Pero como viajo en una low cost y no llevo equipaje No me lo dejan pasar ahí En el control aeropuertario para llevarlo en cabina Es la excusa ideal para no traer regalos Algo importantísimo para San Pablo es comprar agua embotellada Porque no se puede tomar la canilla Morís Así, directamente Y está 8,19 el bidón de 5 litros La cerveza Acá en Brasil no te venden la botella grande O tenés botella chiquita o latita Creo que es algo muy argento eso de la botella grande Y que encima sea retornable Ecología argentina Y tenemos marca típica de acá que es la Skoll Que está el pack Que viene con 6 latas de cerveza a 17,29 Y esta es la más baratita de todas Sería como la Viecker brasileña Se viene video probando cervezas brasileñas ¿Por qué no? Acá tenemos papitas Lays Que están 9,49 el paquete de 80 gramos Están caras, eh O sea, es esperable que las papas Lays estén caras Pero me parecen muy caras Papel ditoalia Papel de cocina 6,99 3 rollos de 60 toallas De 19 por 21 en cada uno Papel higiénico Está 7,99 El paquete con 4 rollos De 30 metros cada uno 120 metros de papel higiénico 7 reales con 99 Un shampoo El sedal Como en Argentina Falta el Plus Bell por estos lados El más barato de todos es este Que está 11,49 El de ceramidas Que debe ser el que pusieron en el hostel Y así tengo el pelo O por ahí uno peor O por ahí uno peor Y rebajado con agua Y el de Soranto Rexona está 17,69 el más barato Que es este Que trae 150 mililitros La pasta dental colgate Que es la más barata que encuentro Tenés esta A 5,29 La de 50 gramos Y cepillo de dientes Los más baratos están 4,49 Que de hecho me tengo que comprar Porque perdí el mío Y acá bueno El pan Que tenemos pan lactal No hay pan común Por así decirlo Sí, dish cup Este de acá está 8,29 El paquete de 400 gramos Creo que es como que no se acompaña mucho La comida con el pan Y acá tienen el té Que en portugués se dice Igual que en chino Chao Y... No hay té común Es como que hay Todo saborizado No sé si toman Té común o qué sé yo Pero... A ver... Este acá, marcadía Está 4 reales 10 saquitos Buen día Buen día Una sacola Una sacola ¿Esto qué día? No tengo Tengo de Argentina Pero creo que no es lo mismo ¿No? He llegado acá al hostel con las compras Hay una pasoquiña y dos guaranás Para ponerme a editar el video Unos minutos más tarde Ya hice las cuentas con el Excel Ahí tranquilo en la compu Utilicé muchísimas simplicidades Pero en este modesto análisis Pude ver que la mayoría de los productos brasileños Están no solamente más caros que los de la Argentina Sino que también la paridad de poder adquisitivo De un trabajador con un salario mínimo Es mejor en la Argentina que acá En la mayoría de los productos Es decir, un trabajador de la Argentina con un salario mínimo Puede comprar más cantidad de productos En varios ítems que un trabajador brasileño Salvo en tres productos que fueron la excepción En este sencillo muestreo Que son bananas Por supuesto Producción local Cerveza No me llama la atención Y huevos Digamos que es un muestreo muy sencillo No tiene rigurosidad científica Pero es ahí un muestreo para ver la situación Y también tenemos que considerar otros costos Como por ejemplo el pago de alquiler Que más o menos para que tengan una idea Un monoambiente ínfimo De unos 20 metros cuadrados En esta zona que es el centro de San Pablo Que está media y venida menos Acá estamos como en lo que sería la calle Florida Paulista Cuesta unos mil reales Y después los costos de los servicios también son carísimos Más o menos por lo que estuve relevando Preguntándole a la gente Entre luz, gas, agua, internet, etc. Gastan unos 500 reales por mes Así, básico Y el transporte público también es caro El pasaje de metro cuesta 4 reales con 30 Casi un dólar A ver, ustedes me van a decir En Nueva York, en Europa, etc. Cuesta muchísimo más Sí, pero capo es Sudamérica Y un salario mínimo acá es 1.320 reales 260 dólares aproximadamente Si se preguntan dónde está el relevamiento de precios Que hice del supermercado de la Argentina Les dejo acá el video Si es que puedo poner esa tarjetita Y si no, también se los dejo en la descripción para que lo vean Lo hice en el mes de mayo Hay una cierta diferencia Porque los salarios mínimos cambiaron Los precios también Tendría que ir como todos los meses haciendo ese video Pero bueno, es un desgaste Quizás el año que viene vuelva a ser el mismo Pero, veamos que la situación está muy compleja La verdad que un trabajador acá No está teniendo una buena calidad de vida Y otra particularidad es que hay una diferencia Social muy grande Clases muy altas Clases muy bajas Y en el medio Un abismo Y también tenés barrios Que están destrozados En pleno centro de San Pablo Hay un barrio que lo llaman Cracolandia Porque está todo el mundo afectado por el crack Es como una especie de barrio zombie de San Pablo Estamos en agosto y están haciendo 30 grados Lo cual me dicen que es normal Así que paré a tomarme acá un suco de maracuyá Un jugo de maracuyá para aflojar un poco la calor Delicioso y refrescante Esto es una plaza del centro de San Pablo Es Plaza de la República Y miren la fila que hay de gente esperando para recibir comida Acá la gente da comida pero la cobran un real La felloada de arroz Y 50 centavos Café da maia ¿Verdad? Sí Muchos se preguntarán ¿Cómo hace un trabajador brasileño para poder sobrevivir con un salario mínimo? Bueno, la respuesta está en toda esta ayuda social Que pueden comer por un real Tienen, me imagino, algún tipo de vivienda subsidiada Bueno, viven en las favelas, etcétera, etcétera Como pasa en la Argentina Que están los comedores populares, la contención, la ayuda social Y que en realidad esas cosas son las que permiten que la población no muera de hambre Literalmente También es increíble pensar lo rico que son nuestros países Brasil, Argentina Y por qué tenemos que soportar que gran parte de nuestros compatriotas Pasen esta miseria, ¿no? ¿De quién es la culpa? ¿O quién es el responsable? ¿O qué es lo que nos lleva a esto? Bueno, ustedes me dirán Y después de haber hecho este breve análisis por la ciudad de San Pablo Me voy a despedir de este capítulo de un topo por el mundo Espero que les haya gustado Aguardo sus comentarios Y nos vemos la próxima